Venga vamos a darle el turbo máximo ahora sí que ha sonado guau ahí lo tengo que decir de nuevo no te importa ¿tú quieres ir ya o qué? muy buenas chavales hemos estado un tiempo sin coger la Honda ADV 350 porque la he tenido en el taller montándole una cosa súper súper le he metido un kit de turbo lo he comprado en tailandia he comprado un turbo garret t3 el más pequeñito que había para este tipo de moto claro le he metido también una válvula de descarga hks y una controladora gredy que la tengo instalada en el móvil para que pues me actúe sobre la sobrepresión de turbo lo mande a la válvula de descarga etcétera os voy a hacer aquí una prueba a ver cómo va el invento voy con pasajeros detrás con mi esposa no voy a correr mucho vale esto es único en españa no creo que nadie más tenga un turbo metido en una dv 350 atento eh agárrate pero anda que no está guay eh vamos a ver si le hace mal la de los chavales los que están allí a ver si le hace mal la de los chavales los que están allí es que el turbo me gusta a mí es que este turbo me gusta a mí venga vámonos ahí va ahora se duper en el Yeo Ahora suena guay, ¿eh? Para hacer una aventura se van a llamar Mojokani Se ha picado, ¿eh, en el Ibiza? Ahora sí que ha sonado guay Que no, chavales, ¿cómo le voy a meter un turbo? ¿Habéis visto los nuevos Audi Q5, Q7? Que traen un altavoz en el escape Para que suene a otro coche Pues eso es lo mismo que he hecho yo Aquí tengo el altavoz Y ahí tengo la controladora del turbo Ahora va a sonar turbo Venga, vámonos Ahí va Venga, vámonos Tengo una aplicación que me pone el turbo Del coche que yo quiera Vamos a poner, por ejemplo A ver cómo suena este Este está guapo Este está guapo Venga, a ver si suena bien Vamos a poner este Podemos cambiar también el reloj A ver Este está guay Vamos a poner uno La verdad que me gusta este Este es el que más pega con la moto Tenemos que ir a la CESA, ¿vale? ¿Qué? Mierda La gasolina La gasolina La puerta ha cerrado ahí No tiene nada, nada Es que están puesta para arriba, ¿eh? Bájala Están puesta para arriba Sal para atrás Y por la puesta para abajo Y arranca Sal por el paso peatón Para que traje Si lo te vieron Si lo te vieron, ¿puedes grabar? Sí, sí Está grabando Vale La situación es una gracia increíble Pues ahora vamos andando a esta casa, ¿eh? Ah, bueno Esta la gasolinera está aquí, ¿no? Sí Está detrás, está cerrado Pero es que Tú sabes a mí A ver Baja cuesta entera Baja toda esa cuesta Pero esta también es para abajo ¿Y esta ahí la cesa? Sí No, porque después hay una cuesta para arriba Esta es mejor Pero chiquillo, que te arranca Que no arranca Sí Pero ponla para abajo Vamos a ver, que no arranca esto Vamos para allá Tan gusta, tan gusta la pura Sí, la puré un montón Debería de haberle echado gasolina Oh Ve, esas cosas no me pasan a mí Me prometo, yo soy una peta Ya lo sé Esto es el turbo que gasta mucho No, para que yo me baje No Esto pasa por moto eléctrica Y no se puede comprar una garrafa ¿Se la ha hecho? No No, pero si eso está ahí al lado Cojo Cojo y Le lleno la gasolina Bien, lo lleno la gasolina Está abierta por lo visto Está abierta, ¿no? ¿Cuánto quieres? No, si tengo aquí esta Vamos a hacer esa pay, ¿no? Sí, vale ¿Qué surtido es? 5 Vale, vámonos Bienvenido a Cepsa Ya no entra más Gracias La ha entrado 12,09 litros Bueno, vamos a ver si arranca Ahora la bomba tiene que funcionar bien Hombre Con ello su gitano a todos? No no me gusta el flamenco ya ha puesto el turbo venga vamos, ya estábamos a punto de conducir dime si vienen coches antes no había ningún coche venga, vamos a ver como suena el turbo venga, turbo venga, vamos a ver como suena el turbo venga, vamos a ver como suena el turbo vale